A todos, saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, Yayo Ortiz de College Football Nation, listos para darles 5 super picks para la semana 10 de la NCAA, Yayo, muy buenos días, venimos de dos semanas muy intensas, hace dos hubo muchísimas sorpresas, esta última diría que un poco menos, pero aún así algunos resultados importantes, duelos críticos, Texas A&M con todo, LG se nos cayó tantito, ¿cómo viste esta semana? Saludos. Bueno, hola Rudy, ¿cómo estás? Hola a toda la gente, pues, ojo, es semana de Halloween, históricamente en semana de Halloween en College Football hay muchas sorpresas, o sea, prepárense para upsets que tal vez nunca habían pensado que iban a pasar, pero pasan, siempre pasa en semana de Halloween que tal vez el número uno caiga, el dos o el tres caigan, o sea, año con año hay una sorpresa, tal vez dicen, ay, pues no pasa nada, pero sí, es Halloween, las brujas están sueltas, y ojo con eso, señores, y bueno, la semana pasada, hijos, ¿qué les puedo decir? Eh, se consolidaron muchas cosas, Texas A&M, yo creo que es de verdad, eh, entonces, ahora, es de ser, ahorita se puede decir el que manda dentro de la conferencia de la ICC, ¿y qué te le puedo decir? O sea, eso es lo, al expandirse tanto las conferencias, se abre el abanico de más equipos, y me estaban preguntando si ya yo podría decirles, eh, en mis redes sociales, ¿quién podría llegar a la final de la conferencia de la ICC? Sí, digo, hay seis equipos que están peleando todavía la final de la conferencia, que años pasados no pasaba, eh, o sea, tal vez estaban peleando uno, dos, o ya tal vez en el ICC ya estaba muy cantado quién podría ser, y más con el tema de las divisiones, que antes había divisiones, y ahorita ya nada más hay una conferencia, dos por ahí, que ya no, que tienen divisiones, todo lo demás es el bloque entero, entonces, eso abre el espectro impresionantemente, y por ejemplo, en la conferencia de la ICC, hay también como cuatro o cinco, en el Big Ten también hay cuatro o cinco, que todos se van a decidir en, en, también en noviembre, ahora sí, noviembre es semana de campeón, mes de campeonato, mes en donde muchos equipos tienen que salir a dar la casta, entre ellos Ohio State, Oregon, Indiana, Georgia, Texas, Texas A&M, hay mucho de que hablar todavía, ¿no? Miami, no se puede decir, ¿no? Está, está muy emocionante, para los que son más de NFL, como lo era yo hasta hace algunas, algunas semanas, algunos meses, sepan, o sea, hay final de conferencias, ¿no? Y luego están la tazoniza, que es para todos los equipos que tienen un récord ganador, y luego están los play-offs expandidos, que antes eran de cuatro equipos, ahora son de doce, entonces, en esos play-offs expandidos, ya yo estaba revisando, hay como treinta equipos con posibilidades muy reales de avanzar, digo, no, no matemáticas, porque matemáticas, hasta UEC, matemáticamente, claro, sabemos que no va a entrar, Exacto. Pero equipos que medianamente controlan su destino, podemos hablar de hasta treinta, y esto antes era, pues hablábamos de cinco, seis equipos, quizás, para implicaciones de play-offs, entonces, creo que lo mejor que le puede haber pasado al fútbol americano colegial es justamente ampliarlos, para que más equipos jueguen, más duelos importantes, para que las aficiones estén involucradas, y para que esta semana, diez y en adelante, tengan realmente ese sabor extra deportivo. Sí, claro, realmente la expansión de los play-offs ayudó mucho a tener esto, ahorita lo que tenemos al día de hoy, o sea, eso no pasaba el año pasado, ya, tal vez muchos equipos estarían fuera, más de la mitad, estaríamos hablando tal vez diez equipos con posibilidades de play-off para cuatro lugares, pero ahorita no, estamos hablando de treinta, y ojo, la siguiente semana, el martes, a las cinco de la tarde, de horario de Ciudad de México, es el primer ranking oficial, oficial del comité de los play-offs, ahora sí, este es el bueno, el de veras, ¿quién va a entrar a los play-offs? Es este, el que siempre estamos posteando o hablamos en nuestras redes sociales, ese es el de la prensa asociada, antes era oficial, pero ya cambió, será hace como unos veinte, treinta años, pero bueno, se sigue manteniendo, porque pues la prensa asociada quiere decir quiénes son los mejores equipos, y bueno, se mantiene y se comparte, pero esta es la oficial, y a partir del martes cinco de noviembre se lanza. Ahí lo tienen, caballeros, atentos, College Peaks de semana diez, Yayo, y nos vamos de lleno, con el que probablemente es el partido más atractivo de esta semana, número cuatro, Ohio State, visitando al número tres, Penn State, Ohio State por tres puntos y medio a domicilio, altas bajas de cuarenta y cinco, Este, esta línea abrió cuatro puntos a favor de OSU, de Ohio, con altas bajas de cuarenta y siete, ya bajó a tres puntos cinco, Ohio, y el puntos totales esperados de cuarenta y cinco. Te puedo decir, Yayo, así rapidito, récord siete cero Penn State, récord seis uno Ohio State, pero contra la línea, los dos equipos han cubierto tres veces, y nos han fallado en cuatro. Exacto, exacto, miren, este juego creo que es el juego de las presiones a los head coaches, tanto Ryan Dane como James Franklin tienen que demostrar la casta, creo que el que tiene más presión en este juego tal vez es James Franklin, el head coach de Penn State, porque pues históricamente en los últimos diez años le ha ganado una vez a Ohio State, también en noche de Halloween le ganó, en un increíble juego donde literalmente todo se le dio a Penn State, hasta le bloquearon un gol de campo a Ohio State, que se lo regresaron de touchdown, y esa fue la diferencia al final y al cabo, todavía estaba Urban Meyer como head coach de Ohio State en ese entonces, y bueno, yo creo que esta es la mejor oportunidad que tiene Penn State de ganarle a Ohio State, ¿por qué? Porque Ohio State está herido, y está herido en el sentido de que su línea ofensiva y su línea ofensiva del lado izquierdo está mal, su tackle titular se lesionó contra Oregon y se lesionó para el resto de la temporada, y el guard también está lesionado, entonces que es un All-American, un All-American es como un All-Pro para la gente que no sigue el college de fútbol, entonces eso puede ser la diferencia, y la defensiva de Penn State siempre es buena y principalmente los rushers, se dedican a lanzar o a vender rushers, el último gran jugador es Michael Parson de los Dallas Cowboys que jugó en Penn State, con este es el calibre que les digo, ¿no? Entonces, es un juego que va a estar muy entretenido, lo único malo es que va a ser a las 12 del día, y eso desgraciadamente por el tema de la televisión, el juego más importante para Fox en los sábados son a mediodía, entonces por eso se juega a mediodía, y era perfecto este juego para tenerlo como la noche blanca, el White Night, y pues como no va a ser, pues ni modo, ¿no? Y bueno, otras cosas, Penn State tiene, todavía estamos dudosos si su cole va a titular, va a llegar o no va a jugar, se lesionó el juego pasado, y vamos a ver si puede jugar o puede estar completo, pero ojo, yo creo que ese es el tema, ya espérenme, déjenme aquí, veo las notas, y bueno, estamos viendo que Penn State es un juego muy, muy cerrado, como les digo, Ohio State es la ofensiva en puntos, la número 5 contra la defensiva número 9 de la nación, entonces es un tiro impresionante, yo no creo que por el tema de tener mal la línea ofensiva, que Ohio State pueda correr mucho el balón, si lo logra hacer, va a ganar sin problemas, pero yo esta vez yo no creo que lo pueda hacer, porque ni más ni menos la ofensiva de Penn State por tierra es la número 11 a nivel nacional, y bueno, yo creo que esas limitaciones que tiene Ohio State por la línea ofensiva se vieron ni más ni menos contra Nebraska, que ojo, Nebraska si su coordinador ofensivo hubiese tenido mejor o un poquito más de imaginación, Ohio State hubiese tenido problemas y tal vez Nebraska le gana el juego, eso es una de las cosas, y por otra parte, la defensiva, yo creo que este juego se lo va a tener que llevar ni más ni menos la defensiva de Ohio State, es la número 3 a nivel nacional en puntos, la número 6 por tierra y la número 12 por aire, entonces, y todavía hay que ver qué coreback llega, yo creo que esa va a ser la parte, pero yo creo que ni más ni menos Jane Franklin tiene que echarle ganas, y va a tener que manejar por tierra y hacer desgastar esa línea defensiva para que en el cuarto cuarto, en la segunda parte, tenga más chance de hacer play actions y pueda poder lanzar más el balón, tiene que definir, o la estrategia sería para mí, Jane Franklin, correr el balón, si domina la línea de golpeo, créanme, va a ser una victoria para Penn State, y históricamente que ha pasado en los últimos 10 años, se han enfrentado los últimos 10 años, y ojo, ojo también, ya con todo esto nuevo de los cambios de las conferencias y todo esto, va a ser la última vez que van a jugar en Happy Valley hasta el año del 2028, entonces, ojo con eso, ¿por qué? porque hay rotación de, como ya son tantos equipos, son 16 equipos dentro de la conferencia, se turnan, el próximo año les toca jugar en Columbus, Ohio, y en el Horseshoe, pero de ahí se van hasta el año 2028, entonces, para Penn State es, ahora o nunca, ganarle a Ohio State, ¿no? Sí, se han quedado con la espinita de muchas, muchas temporadas, Penn State ha sido el ya mérito del colegial. Exacto, y bueno, ahora sí, ya hablando del tema de las apuestas y todo eso, Ohio State en los últimos 9 juegos nada más ha cubierto la línea 3 veces, ojo con eso, y ojo, en los últimos 20 juegos, que esto es raro, cuando lo vi, dije, wow, esto sí lo tengo que mencionar, en los últimos 20 juegos, 13 veces, Ohio State se ha ido bajas, o sea, para que vean, los expertos en ESPN, Fox, dicen que tiene un 70% de posibilidad de Ohio State para ganar, pero yo que creo, sí, ahí les va, si Penn State logra dominar la línea de, la línea defensiva de Ohio State, va a ser una noche, bueno, un medio día largo para Ryan Dane, y Penn State va a ganar, va a cubrir, y van a ser altas, eso es lo que yo creo que va a pasar. Ok, con toda la duda de coreback. Con toda la duda de coreback, porque van a tener que correr. Correcto. Sí, fíjate, yo creo, creo que cuando pensamos en Ohio State, pensamos en ofensiva, ¿no? Generalmente, históricamente, de unas semanas para acá, realmente ha sido más el enfoque defensivo, ha sido más blitz, ha sido más profesional mariscal de campo, generar esas entregas de balón y demás, pero por contra que se colapsó el juego ofensivo, ¿no? Se están estancando, están en, no en tiroteos, porque no hay muchos o tantos puntos como antes, pero lo que dices, se estancó el juego terrestre, y no es un tema de los talentos. A ver, Trader Henderson estuvo a nada de irse a la primera ronda el año pasado. Y dijo, no, regreso con Ohio State, quiero ser campeón nacional, quiero competir con mis compañeros, es un monstruo de jugador, ya tendremos oportunidad de platicar sobre él en el draft. Entonces, a mí me preocupa mucho la ofensiva de Ohio State, y te digo, ya que vi de cerca a Penn State en ese juego contra los troyanos, son roñosos, son complicados, no se rinden, saben remontar partidos, fue una visita en California, le hicieron muy, muy bien. Tengo muy bien referencia a ese juego, porque creo que puede, no es Ohio State, pero hubo presión ofensiva y hubo una respuesta. Entonces, me quedo mucho con eso. Will Howard fue rechazado por Penn State. Es lo que te iba a decir. Hay un tema de venganza, de, ah, no me querías, te lo voy a venir a cobrar, y te lo voy a cobrar a domicilio, ¿no? Entonces, por ese lado me intriga mucho el duelo, Yayo. Sí, lo dijo en la, ahora sí, en la rueda de prensa del lunes, Will Howard, que él estaba como que muy entusiasmado de este juego, porque él quería jugar con toda su vida, era mega fanático de Penn State, pero le dijeron, ¿qué crees? Tu talento no es necesario. Y de ahí se fue a Kansas State. Y de ahí, de Kansas State, pues, se fue a Ohio State. Entonces, él trae como que esa espinita cargada, y va a decir, bueno, vamos a ver si mi talento no era necesario. Entonces, eso, eso, y motiva a la ofensiva principalmente, pero bueno, yo creo que la defensiva de Penn State está muy pareja, está dentro de los mejores 20 de la nación. Entonces, eso puede ayudarles a Penn State. Y ojo, contra Nebraska, la ofensiva de Ohio State no se vio nada bien. ¿Por qué? Porque tienen dañada, ni más ni menos, la línea ofensiva. Y eso es bien importante, lo hemos hablado. El fútbol americano colegial no es como la NFL. Las líneas importan muchísimo. Y la línea ofensiva de Ohio State está dañada, está sangrando. Y no han encontrado el click todavía. Una vez que lo encuentren, otra vez regresamos a los Ohio State que conocemos. Sí, yo estoy contigo, Yayo, justamente por eso. Trincheras, juego terrestre, defensa y de visita. Para mí es Penn State gana, para mí es Penn State cubre. Confirma la posición. Se quitan los malditos demonios de décadas de nada más no poder ganar en estos juegos importantes. Y le meten una presión tremenda a Ohio State porque se le acaba el margen de maniobra. No creo que vaya a haber muchos equipos con tres derrotas en los pleos colegiales. Quizás por ahí algún Notre Dame muy generoso. Quizás por ahí un LSU, pero no lo veo. No lo veo. Entonces aquí creo que se juegan casi casi el pase. Y ojo, Ohio State todavía le toca jugar contra Indiana. Y Indiana es de las ofensivas. Invicto. Y es de las mejores ofensivas de la nación al día de hoy. Claro, Indiana ya le toca jugar contra el calendario más importante. Y vamos a analizar el siguiente juego de Indiana, que es Michigan State. Pero ojo, Indiana está jugando muy bien. Y han hecho comparativos. ¿Por qué Indiana lo tiene tan abajo? Apenas se podría decir Nebraska perdió contra Ohio State. Y Indiana le metió más de 56 puntos a Nebraska. Y en casa de Nebraska. Entonces, yo creo que también la prensa asociada tiene mucho que ver. Yo siempre he dicho, no queda mucho lo que dice. Claro, votan por los que ellos siempre quieren votar. Hay gente que no puede ver todos los golos. Y bueno, me voy por el que saben. Ah, Ohio State debe estar muy bien. O Ohio State es el que está ahí arriba. Y se quedan con las preconcepciones de pretemporada. Es que este empezó arriba, entonces lo tenemos que bajar más lento. No, no, no. Y lo que viene con el siguiente ranking, el de a de veras. El de los play-offs colegiales es quién es bueno, quién es malo. Olvídense de expectativas. Aquí no hay expectativas. Aquí hay rendimientos, resultados. Y estos son los mejores 25 equipos de la nación. Punto. O sea, ya lo que pensamos de ellos antes o después es irrelevante. Y ahí es donde esperaría que un Indiana saliera muy bien posicionado en las próximas semanas. Porque aquí, por ejemplo, Miami Indiana. Gana, pues yo no sé si toma Miami. Pero no, nada más no hay forma de que los tumben de su trono ahí en el top 10. Entonces, te entiendo el reclamo, lo comparto. Y por eso hay que esperar los rankings a de veras. Te acompaño. Vamos a tomar a Penn State, a los Nittany Lions. Ganan, cubren, porque tienen más claro cómo jugar ahorita en las trincheras. Me gustan las saltas. 45 y medio, creo que está razonable. Veo el 63% del cash y el 68% de los tickets con el over 45 y medio de este juego. Entonces, ahí lo tienen, caballeros. Partidazo a mediodía. Penn State, nos dicen por aquí. Yo creo que gana Penn State. Para vallar, los va a mantener la defensa, el sello de la casa. Dice Luis, estoy de acuerdo. Y bueno, antes de empezar el otro. ¿Por qué decimos que Ohio State podría estar con dos derrotas? Ni más ni menos, perdió contra Oregon, que en ese momento será el número tres. Y pierde contra veces el número tres de la nación. Es el único equipo que ha jugado con dos equipos arriba del top five del ranking del AP. Por eso lo considerarían. ¿Qué tal les podría considerar? Porque está perdiendo con equipos de suma calidad. Entonces, vale la pena, ¿no? Correcto. Ahora, y de Drew Allery y Pribula. Pribula lo hizo bien. No sé si está el pase profundo con Pribula. Esa es la duda. Va a haber movilidad. O sea, creo que los dos pueden hacerlo competitivo. El tema es que Pribula está mucho menos probado. Yo creo que el bien de todas las damas en la NFL deseo que llegue Pribula al draft y que juegue muy bien. Porque estoy viendo así como el próximo meme de Jimmy Garopolo. No realmente. Muy galán el caballero. Luego se los presumimos en el draft. Pero esperando la salud de Drew Allery, que ha sido el titular de la campaña, también lo puede hacer bien. Listo. Vamos para acá, Yayo. Oregon número uno contra Michigan número. ¿Quién sabe dónde anda? Por ahí abajo. Ya. No alcanzo a ver para dónde. Se perdió. Sí. Se le lastima el Corvac, además. ¿Viste ese golpe, no? Por supuesto. Sí. Sí, 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 lo vi. Es muy criminal el golpe. A ver, le llega con el casco de abajo por arriba y lo noquea. Y ya se retiró porque no puede aguantar más lesiones el pobre. No, 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 ya se retira y lo anunciamos y desgraciadamente, pues, ahora sí, pues, se les cae la ofensiva. Ahora sí, la ofensiva se cae de Michigan. Vamos a ver a quién ponen. Todavía no lo han hecho oficial, entonces, por eso no les podemos decir quién es. Yo creo que este juego, en teoría, va a ser un gran reto para la ofensiva de Oregon. Porque al final y al cabo, la defensiva de Michigan sigue siendo decente y sigue siendo elite. Y, desgraciadamente, no tiene la otra parte, su media parte, que le compense y le dé ese respiro que necesita la defensiva de Michigan. O sea, no puedes estar corriendo todo el tiempo y tal vez tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Te aguanto dos cuartos, tres cuartos, pero ya me desfondo en el cuarto cuarto. Por tanto tiempo estar dentro del terreno de juego. Y eso creo que es lo que va a pasar. Yo creo que al principio Michigan, el primer cuarto va a contener a la ofensiva de Oregon. Que no les sorprenda que de pronto Oregon nada más tenga un siete puntos, tres puntos, un gol de campo, algo así. Porque la defensiva de Michigan es decente. O sea, es elite. O sea, muchos jugadores todavía fueron titulares del campeonato nacional del año pasado. Entonces, tampoco, o sea, porque no tengan ofensiva, no significa que estén mal, ¿no? Pero yo creo que el ataque aéreo de los patios de Oregon, a partir del segundo cuarto, van a empezar a dominar el juego. Y eso va a ser. Dillon Gabriel cada vez se ve año con año. Bueno, o sea, año con año, pero semana con semana se ve más sólido. Ya con el playbook más dominado. Y se ve, o sea, y también James Jordan como el corredor, el número 20 de Oregon. Se ve súper sólido esta línea ofensiva de Oregon. Ya le encontraron el click y están jugando súper bien. Dominaron y aplastaron ni más ni menos a Illinois. Ustedes dirán a Illinois, pero Illinois nada más tenía un juego de una derrota toda la temporada, ¿no? Pero bueno, ir al Big House también, eso es importante. Son estos juegos que necesita Oregon para la recta final de la temporada. Para ir agarrando el ritmo de playoff. Y yo creo, viendo las estadísticas, Oregon es la ofensiva número 27, pero la número 13 por Airees. Y enfrenta contra la número 96. Entonces yo creo que Oregon va a atacar. ¿Pero qué puede hacer Michigan? Pues Michigan va a tener que correr el balón. Como les digo, es la ofensiva número 47 y van contra la defensiva número 47 de la nación. Que ahí es un tiro parejo, ¿eh? Entonces, por eso les digo que tal vez puede ser un reto ahí. En los últimos 10 años, Michigan y Oregon se han enfrentado dos veces. Oregon ha ganado las dos veces. Oregon ha cubierto dos veces. Y ojo, han sido una vez altas y una vez bajas. Y ya para los apostadores, aquí en datos históricos, es ni más ni menos. Oregon en los últimos seis juegos ha cubierto la línea cuatro veces. Que a eso también ha ido mejorando. Porque acuérdense que Oregon no cubría la línea al principio de la temporada. Ya empezó. Apenas sobrevivió con Idaho. Exacto. Iba a estar cubriendo líneas de los pobres en semana uno. Exacto. Y ojo, en los últimos seis años, en semana 10, seis veces han cubierto la línea. Ojo, porque ya estás enganchado, ya estás con todo el ritmo, ¿no? Histórica, bueno, los expertos dicen que Oregon tiene un 77% de probabilidad de ganar. Y pues nosotros, ¿qué pensamos? Que sí, Oregon va a ganar. Pero ojo, la línea está muy alta. Están hablando de 15 puntos. Yo creo que Michigan puede cubrir, puede cubrir y van a ser altas. Ahí te va mi lectura del partido. De acuerdo contigo en que todas las semanas Oregon se ha visto mejor. Ahorita, justificadamente, el número uno creo que es el equipo más entonado de semana, 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 semana. En ataque y en defensa, balanceados, cumplidores. Otros equipos han tenido unos altibajos de pronto, ¿no? Los exabrutos hay que, hay debilidades más notorias. Con Oregon no, se ve una escuadra muy balanceada. Michigan sabemos no va a tener juego aéreo, es todo por juego terrestre. Yo pensaría que el core va a ser Warren, no Alex Orgy. Yo creo que el experimento de Orgy ya topó, ¿vale? Pueden usar algunos paquetes especiales para correr y demás. Pero cuando está en el campo sabes que todo va a ser por tierra. Entonces, bien que mal, creo que tienes que intentar con Warren, que ya decepcionó a inicio de campaña. Yo estoy viendo Oregon gana. Y entiendo que está grande e inflada la línea, el 14 y medio. Yo creo que Oregon cubre, Yayo. Yo creo que Oregon cubre. No encuentro los puntos con Michigan. No encuentro los puntos. Tendría que ser un touchdown defensivo o algo muy, muy extremo. Y realmente yo creo que Oregon te va a estar metiendo tus 10 a 10, tus 13 puntos por cuarto. Y Michigan así de poquito a poquito se nos va a ir quedando atrás. Es mi lectura del partido. Yo creo que aquí nos iremos por poquito a las altas. Pues yo también cuando lo empecé a analizar, yo nada más al principio del juego que tal vez Oregon empiece bajón por la defensa. Que estén como un 7 o un 3, un 7-0, un 7-3. No me sorprendería para nada por la defensa de Michigan. Pero de ahí tal vez se desfonda Michigan en la segunda parte. Y también estoy pensando que tal vez, como ya estamos en noviembre, ya empiecen a cuidar ni más ni menos a Dillon Gabriel y lo saquen. Entonces eso puede ser. Ese fue mi análisis, que Dillon Gabriel ya cuando el tercer cuarto del juego ya esté dominado, lo saco para cuidarlo. También saco a James, a James el corredor para no tener, sacar titulares, ¿no? Entonces, y también que los sustitutos tengan ritmo de juego, porque eso es bien importante. La profundidad va a ser necesaria en los playoff. Ya no nada más son dos juegos. Ya son tres juegos o hasta tal vez cuatro. Entonces hay que tener profundidad. Exacto. Hay que tener profundidad y ritmo de juego. Es bien importante tener ritmo de juego. Los jugadores lo deben de tener. O sea, no puedes entrar fríos y tener ritmo de juego sin haber jugado tal vez tres, cuatro juegos antes y que te exijan. No, pues eres más. Máximo nivel, no. Exacto. Sí, ok. No he pensado en posible banca para el corredor Jordan James y Dillon Gabriel. Tendría que ser un muy abultado marcada en el tercer cuarto. Voy a mantener el pick, pero sí, justamente, debería empezar a contemplar que va a haber ciertos equipos. Como se iba, ¿no? Que de pronto también háganse todos a un lado y ya voy ganando por 50 puntos, ¿no? Y te dejarán un poquito alcanzar al final de los partidos. Muy bien, entonces vamos con Oregon para ganar a domicilio. Tú dices, Michigan cubre. Yo mantengo que Oregon va a cubrir, va a confirmar. Y los dos estamos en altas, ¿no? De 45 y medio. Venga. Ahí estamos, venga. Ahora, llegamos entonces con, ya lo mencionamos, Indiana, número 13 de la nación. Va a salir más arriba, van a ver. Contra Michigan State, altas, bajas de 51 y medio, Yayo. Y es favorito Indiana por 7 puntos y medio. Aquí tengo la línea mal marcada. Pues, ¿qué les puedo decir? Ni más ni menos. Indiana, ni más, aunque ustedes no lo crean, Indiana es la ofensiva número uno de la nación. Metiendo promedio ni más ni menos más de 40 puntos. Y van contra la ofensiva número 40. Yo creo que Indiana ha sido menospreciado por su historia, principalmente, ¿no? Pero tienen un gran coordinador ofensivo y un gran head coach, ni más ni menos. Pues, el head coach de Indiana fue también invicto con James Madison cuando estaba en el grupo 5 y de ahí lo suben. Y ese es el proceso que casi todos los head coaches exitosos tienen. Llegas a un equipo del grupo 5, ganas y sobresales, subes a un equipo medianón del Power 5 y después te abren la puerta a donde está el dinero, donde están los Georgia, donde están los Texas, donde están Alabama, etcétera, etcétera. Donde hay más dinero, ahora sí, la elite del Power 5, ¿no? O bueno, ya el Power 5, discúlpenme. Indiana es, como les digo, el número uno ofensivamente, el número 11 por aire y el número 23 corriendo. Pero por el otro lado, también lo que no se habla mucho es de la defensiva de Indiana. Indiana tiene la defensiva número 7 en puntos permitidos y la número 4 por tierra. Y Michigan State, principalmente, históricamente, o su fortaleza, ni más ni menos, en noviembre es correr el balón. Ya se está esperando ya fríos, porque ya es noviembre. El juego, ni más ni menos, si no más recuerdo, es a las 3 de la tarde. Entonces, el clima no va a ayudar mucho para un ataque aéreo para Michigan State. Si no va a Michigan State, los espartanos van a querer el balón. Porque ni más ni menos, pues, es su fuerte, ¿no? Tienen que hacerlo. Pues ni más ni menos, históricamente, pues, espérenme, aquí lo tengo. Se han enfrentado en los últimos 10 años, las 10 veces. Michigan State lleva a ganar 7 ganados, 3 perdidos. Michigan State ha cubierto la línea 4 veces. Y altas, bajas, se van en parejos, ¿eh? 50% altas y 50% bajas. En los datos históricos, aquí me encontré para los apostadores, ni más ni menos, Indiana. Ojo, ¿eh? De los últimos 7 juegos, 7 juegos ha cubierto la línea. Sí. También que... Y de los últimos 7 juegos, 6 veces han sido altas. Y otro dato es, de los últimos 9 juegos de visita, 9 veces han hecho altas. O sea, la ofensiva está brutalmente produciendo, está en rachada, está en ritmo. Y eso va a traer a locos a la defensiva de los espartanos. Y los expertos también lo dicen, un 83% de posibilidad de que gana ni más ni menos Indiana los Hoosiers. Y que nosotros pensamos que sí, gana Indiana, cubre Indiana y van a ser altas. Con eso les decimos todo. Yo creo que esta es... Vamos a la misma lectura. O sea, gracias por participar, Michigan State. No estás en tu momento para, creo yo, quitar el invicto Indiana. Y qué bueno que destacabas esto del core de James Madison y demás. Porque realmente eso ha sido la estrategia del head coach Kurt Zinieri, ¿no? De, quiero jugadores veteranos experimentados que tuvieron éxito en otros programas. No es tanto el, quiero el jugador con el potencial de, no, no, no. Eso déjense en otros programas. A mí tráeme al jugador hecho y derecho que quiere venir a ganar. Que tiene hambre de más, porque ya demostró. Y se trajo como 27 monos de ese calibre, ¿no? Y están casi todos jugando titulares en ataque y en defensa. Y ahí están, invictos. Entonces, así es como creo que realmente se debe de atacar el portal de transferencias. Y por eso me da gusto el modelo de Indiana que se está adaptando a los nuevos tiempos. Es lo que diría. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, vamos con Indiana para ganar. Indiana para cubrir. El 7 y medio. Y nos vamos también con las altas. Porque cuando un equipo está adaptado a 50 puntos por juego, pues... ¿Para qué te haces a otro lado? 50 y medio. Exacto. El over-under, Yayo. Digamos entonces, Duke contra Miami, Florida. No hemos mencionado a Duke en toda la campaña, Yayo. ¿Por qué aparece Duke aquí de pronto en Semana 10? Porque ni más ni menos, ya estamos en noviembre y se tiene que definir, ni más ni menos, quién va a llegar a la final de la conferencia del ACC. Y sí, ni más ni menos, toda la gente piensa que ya Miami ha corrido con mucha suerte. Y que viven y sobreviven gracias a Khan Ward, su gran coreback. Ni más ni menos, yo creo que va para llegar a la final de Trofeo Heisman. Y va que vuela para llegar, ni más ni menos, a la primera... No tal vez la primera, primera ronda del Raz, pero si no ser seleccionado en esa primera ronda, sí, va a ser. Créanme, ha hecho lo necesario, ha hecho jugadas espectaculares, pero ojo. También arriesga mucho el balón. Y ni más ni menos, Duke tiene una muy buena defensiva. Déjeme ver. Duke tiene ni más ni menos la defensiva por aire número 6 de la nación. Y se enfrentan contra la ofensiva número 1 por aire. Pero, ojo, no nos podemos confiar con Khan Ward. Khan Ward es, ¿cómo les puedo decir? Es un Brett Favre. Juega muy bien, tiene un cañón de brazo, pero también arriesga mucho el balón. Y ni más ni menos, contra Virginia Tech eso casi le cuesta. Y Duke, ni más ni menos, es número 17, la defensiva número 17 de la nación. Número 6 por aire. Ojo, por aire, pero por tierra es del número 78. Entonces, ahí ni más ni menos, yo creo que Mario Cristóbal tiene que ser un poco conservador. Y tiene que correr más el balón y no exponer el juego. Ni más ni menos. Eso yo haría. Explotar la debilidad de los Blue Devils, que es por tierra. Y tal vez lanzar el balón en tercera oportunidad. Tal vez no lanzar tan profundo. Dar, ahora sí, lo que me regale la defensa. 5-3, ya ahorita son buenas. Mantener drives largos para poder llegar. Pero pues bueno, Duke históricamente se le ha complicado ni más ni menos a Miami. De los últimos 10 enfrentamientos, Miami la ha ganado 6 veces. Entonces eso dice algo. Miami ha cubierto la línea 6 veces. Entonces, altas, bajas, bajas han sido históricamente. Y ojo, los puntos promedio, por eso les digo. Duke promedia 25 puntos, Miami promedia 29. Va a ser un juego cerrado. Por eso les digo que puede ahí tener errores la universidad de Miami. Más que nada por el coreback que tienen, que le gusta arriesgar mucho. Y bueno, ahora sí, para los apostadores, Miami en los últimos 11 juegos, 9 veces ha sido altas. Y de los últimos 6 juegos que ha jugado contra Duke, 4 veces ha sido bajas. Por eso les digo todo. Aunque los expertos dicen que Miami tiene un 90% probabilidad de ganar el juego. Ahí les va, yo que pienso, es ni más ni menos. Miami va a ganar, pero ojo, Duke va a cubrir. O sea, y eso que están poniendo Miami, menos 20. Yo creo que va a haber momentos en que Duke en el juego puede estar arriba en el juego. Y eso les va a dar mucho punch para ser altas. Ok, justo estoy viendo, Yayo, las, estoy mediendo métricas de Pro Football Focus, ¿no? Calificaciones, no son métricas, son evaluaciones subjetivas. Pero específicamente en jugadas de pase, Miami, pues con el bolsillo limpio, casi 130 de calificación. Que es una cosa espectacular, ¿no? Bajo presión 97, que es más bajo, pero todavía razonable. Duke, 100 con bolsillo limpio, que es bueno. Se nos caen hasta abajo de 50 bajo presión. Entonces yo lo que voy a estar vigilando en este partido es si van a estar mandando algunos paquetes o blitzes para justamente atontar un poco, digamos, a la ofensiva de Duke temprano y tratar de sacar una ventaja muy pronto. Y ya si no te funciona la estrategia, pues reculas y entonces ya empiezas a desgastar un poquito más el partido en una índole más tradicional, ¿no? Tratando de hacerle la vida un poco más difícil a Malik Murphy. Sí, claro. Y ojo también, Manny Díaz, que es el head coach de Duke, su especialidad es la defensa. Él era el coordinador ofensivo de Penn State los últimos tres años. Fue head coach de Miami hace cuatro años y duró en el puesto cuatro años. Pero su especialidad es la defensa. Entonces yo creo que sí le va a poner un poquito más complicada la carga, ni más ni menos a Mario Cristóbal. Y va a ser un juego cerrado. Y históricamente lo ha sido, como les digo. Ojo, y los Blue Devils, ojo, los Blue Devils tienen un récord de seis ganas, dos perdidos. Ya tienen. A eso iba, ¿eh? O sea, contra el spread están cinco veces, cubrieron dos veces, ¿no? Y un pique, ¿no? O sea, está más que digno el récord. O sea, son competitivos, no están rankeados, pero dentro de fuera de ranking es de lo más fuertecito que se va a estar topando. Miami, 20 puntos, se me hace demasiado, ¿eh? A mí también. Los que han visto los partidos de Miami es que realmente sí se estaban jugando sabroso y necesitaron jugadas heroicas al final del partido. Claro. De Camp Ward, ¿no? Las últimas dos semanas. Entonces, aguas. Ya tres veces ha regresado en el último cuarto Camp Ward para sacarles del juego. O sea, por eso digo. Dándonos cinco más de quizás de agotamiento. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, ojo con eso para los aficionados, los Hurricanes o la gente que quiera apostar. Nada más, ojo con eso. Miami, mucha gente dice que ya Miami está a punto de caer. Y yo creo que es de este juego la libra, pero le va a costar trabajo otra vez, ¿eh? La van a pensar, la van a pensar. Sí. Vamos con Miami en casa para ganar. Vamos con Duke para cubrir el 20 y medio. Y ya, si andan valientes, dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya vi que aquí sí puede haber un offset. Te aviso ya yo. El 67% del dinero para Moneyline. O sea, para pick limpio, gana este equipo, cobro. Está con Duke. Porque paga más 845. O sea, tú pones 100 y cobras 845 de ganancia. Si ven más cerrado el juego que ese 20, no sé qué tan cerrado lo vean, pero si lo ven, el Duke Moneyline, pues pónganlo unos 100 pesitos y quién quita de ahí salen los tacos. Exacto. Sale el fin de semana. No digo que lo apuesten, digo que no se lo recrimino si traen un poco de entrarle por ese ángulo. Y vamos a este último partido, Yayo. Pit número 18 contra SMU. Los metodistas número 20. Favoritos, los metodistas por 7 puntos y medio. Altas bajas de 58 y medio. O sea, yo veo Pit y me acuerdo de James Conner. Realmente es mi referente de Pit. Porque ese fue el primer año que empecé a escotear jugadores. ¿Qué puedes platicar de estos dos equipos? Pues miren, yo no sé por qué están rankeados tan abajo. Son los equipos que están arriba dentro de la conferencia del ICC peleando por un lugar. Ni más ni menos, Pittsburgh está invicto. La metodista del sur lleva nada más una derrota. Tal vez, como les digo, están abajito de Clemson y Miami que están invictos. Pero las Panteras de Pittsburgh están dando mucho de qué hablar y están jugando muy bien. Creo que este va a ser un juegazo. O sea, créanme, este, ahora sí, el que pierda casi casi se despide de los playoff. Y se despide tal vez de llegar a la final de la conferencia. Ya no depende de ti, que eso es lo más crítico que te puede pasar. Ya cuando empiezas a depender de resultados de terceros, ya estás echando un volado. Ya estás haciendo Ave Marías, padres nuestros. Y bueno, se pueden dar. O sea, hay cosas que se dan, pero no siempre. Pregúntale a Washington si no se dan. De la Ave María. Hay coches mediocres del otro lado. Ave María, pune a Matt Everflux ahí para la puntería. Claro, cual debe ser. Entonces, yo creo eso. Mira, la ofensiva de Pittsburgh es la número 10 anotando y la número 23 por aire. Pero ojo, la defensiva de la Metodista del Sur por tierra es la número 7. Si logran meterle presión al coreback de Pittsburgh, esa va a ser la clave. Y eso puede ser. O sea, si tienes una muy buena defensiva por tierra, eso significa que puedes meterle presión al coreback. No tanto al perímetro. El perímetro es el número 20. El 90, disculpenme. El número 90 de la nación. Pero por el otro lado, ni más ni menos, Pony Express es la ofensiva número 11 contra la 50. Entonces, el tiro va a estar parejo. Va a ser ofensivas contra ofensivas. ¿No? Y bueno, Pittsburgh tiene una mejor línea defensiva y se ve, es la defensiva número 10 por tierra. Históricamente, los últimos 10 años solo se han enfrentado una vez. No habla mucho. MSU ganó ese juego. Y bueno, para la gente que le gustan las apuestas y todo el tema, ni más ni menos, MSU de los últimos 5 juegos ha cubierto la línea 4 veces. De los últimos 5 juegos, 4 veces también MSU ha hecho altas. Aquí hay muchas estadísticas, ojo, porque creo que tal vez después del juego de Penn State y Ohio State, este juego es el segundo más importante. O sea, por el tema que se están jugando los playoff, se están jugando, seguir peleando, estar arriba, compitiendo dentro de la final de la conferencia de la ACC para poder llegar a los playoff. Entonces, creo que es muy importante este juego, ni más ni menos, es el juego de la noche. Es 8 y media de la noche, si no más recuerdo. Entonces, es eso también, ni más ni menos. Los Pony Express de los últimos 5 juegos contra equipos de la conferencia de la ACC, 4 veces ha hecho altas. En noviembre, 6 juegos ha hecho altas. Y ni más ni menos, en los últimos 6 años, la Universidad Metodista del Sur ha hecho altas siempre. De los últimos 6 años, en la semana número 10, semana de Halloween. Los expertos dicen que un 70% la Metodista del Sur va a ganar. Yo creo que, ojo, Pittsburgh gana, cubre y son altas. Pues, uff, creí que tu lectura iba a ser gana SMU. No cubre y bajas, porque el 58 y medio se me hace altísimo. Yo sé que son dos súper ofensivas, pero justamente ese es el tipo de duelo en el que se pueden medio neutralizar. Yo pongo la referencia NFL, pero de pronto me acuerdo, no sé, un Rams Patriots, ¿no? Y ahí empiezan 3-0. No, pues las súper ofensivas, gracias. Patriots Falcons, no, pues gracias. Empezamos todos troncos en lo que se miden. Va, te la compro. La verdad, no he visto a Pittsburgh jugar este año. Te soy muy sincero. Nada más de reojo he seguido las estadísticas. Sé que van invictos. No han sido partidos que yo he estado poniendo, digamos, ni en segunda ni en tercera pantalla, que sí pongo hasta cuatro a la vez. A SMU sí, lo seguí Un poquito más de inicio de la campaña Semana 0, semana 1, pero Te la compro, si tú crees que aquí Pittsburgh, digo, por algo está mejor rankeado, me imagino Sí. Compras trincheras Yo te digo, pues nada más ver la presión sobre el coreback Y listo Son más físicos, la defensiva De Pittsburgh es la más física Que va a haber hasta el día de hoy La Universidad Metodista Del Sur, entonces yo creo que Ser más físico ayuda muchísimo En el fútbol americano colegial Por eso está Georgia, Alabama y traen Estos elefantes Al fin y al cabo esta gente tan grande En las líneas, ¿no? Y todo el mundo Se pelea a estas personas Y Pittsburgh, yo lo encuentro Más físico que el Pony Express Entonces, por eso yo me voy por Pittsburgh Crean, no por otra cosa Pittsburgh para ganar, Pittsburgh para Cubrir el más 7,5 Y ya yo dice alta, 58,5 Yo les digo, no he visto mucho de los dos Sé que son grandes ofensivas, 58,5 Se me hace, hasta para colegial Me empieza, me empieza a asustar Temo que sea bajar raspando Pero ahí decidían ustedes Que apostar ¿Qué más podemos decir por aquí? ¿Por qué no hay juegos que se juegan En condiciones, ya en sesión de prensa y respuestas Juegos que se juegan en la tundra? ¿Por qué no en sitios calurosos como Florida? Pues es la ventaja de localía Es lo que toca Exacto, eso es lo que toca Ahora sí es que mandan a Dolphins contra los Chiefs Pues porque no ganaron en el récord Y pues les toca visitar Exacto, es como Green Bay De front and tundra Otros están ahí Ni modo, o sea, yo hice los méritos Para recibir y tengo que jugar ahí ¿No? Pero principalmente, ojo En el colegial todavía se cuidan un poco más Ya en los juegos de noviembre En el Big Ten Casi ya nadie juega en la noche Casi todos los juegos son en el día A menos ahorita ya, tal vez que ya está Los Ángeles Y todo, ya vamos a ver juegos tal vez del Big Ten En la noche Pero en Los Ángeles, en Oregon y en Washington Que no hace tanto frío Pero en la costa este Históricamente no ponen los juegos ya en la noche Por el frío en noviembre Eso es como que Un acuerdo que tienen entre ellos ¿No? Pero, y casi todos los juegos son a mediodía Y por eso, históricamente Antes de que llegara el poder de las televisiones El Michigan Ohio State Se juega a mediodía Por el clima No por otra cosa Y el frío, ¿no? Ahí está ¿Cuándo va a ser el juego de Army vs Navy? El juego de América Va a ser el 14 de diciembre del 2024 Y va a ser en el estadio de los Commanders, ¿no? Exacto, sí ¿Siempre es ahí o es un tema? No, no, no Normalmente es en Filadelfia Pero ahorita por los ajustes Aniversarios de Pues que han tenido Pues del Por ejemplo, hace tres años Lo hicieron en Nueva York Por el aniversario de las Torres Gemelas Después lo hicieron en Boston Por aniversario de Si no mal recuerdo De la De la Constitución de Estados Unidos Ahorita va a haber un aniversario También ahí Son fechas históricas Que quieren hacer aniversario Y por eso han movido Este juego, ¿no? Pero Regularmente ya creo que Para el próximo 2025 Ya regresa a Filadelfia Históricamente ha sido ahí Porque pues como llevan a muchos Muchos cadetes Tanto Tanto de la Armada Como la Naval Necesitan un estadio Grande Como el de Filadelfia Para poder cubrir Ese juego, ¿no? Súper Ok Pase lo que pase Ya estoy feliz Con que Vanderbilt Ganó más de dos juegos No dice Rubén Bueno, ya Go, Andy Exacto Opiniones sobre Florida Georgia Quizás este sería el otro juego Que se nos quedó en el tintero Ya yo rapidito Florida récord 4-3 Georgia Dos de la nación Con récord 6-1 Florida ha cubierto la línea En cuatro de siete ocasiones Georgia solamente en dos de cinco Pero bien que mal Han venido mejorando Desde aquel exabrupto De semana uno La línea está grande O sea, veo favorito a Georgia En casa Dieciséis puntos y medio Y creo que es el lado correcto Sí, es que bueno Georgia creo que Se levantó muchísimo Después de la derrota Bueno, la victoria Disculpenme Contra Texas Y yo no le veo Cómo Florida Pueda Hacerle mella Y es un juego de rivalidad Esto es históricamente El último juego Que van a hacer En Jacksonville Este año ¿Por qué? Por el tema de las renovaciones Que va a tener el estadio El próximo año Se juega en Atlanta Y después O si no En Tampa Bay Y después se juega en Atlanta En el estadio De los Bucaneros Es un juego Que históricamente Los coaches Les gustaría tener En sus propios estadios Y no irse a Jacksonville Pero bueno Con tanta gente Que va a necesitar Un estadio de la NFL Para poderlo hacer así Para mí Los Bulldogs De Georgia Tienen que ganar Ganar fácil Dominar Ni más ni menos Yo no veo Los Gators Como haciéndole mella A ni más ni menos Los Bulldogs Ni tanto ofensivamente Ni defensivamente Hablando No se ha dicho Quien va a ser El coreback titular De los Gators Si es el novato Va a sufrir Entonces Por eso no lo Por eso no lo pusimos No créanme No es de que no esté En la lista Pero No Este año No veo Como Georgia Le cueste trabajo Ganarle a Florida Si recompuso el camino Florida También a su manera Pero en un nivel Mucho más discreto Que Georgia O sea no está pensando En playoffs No está en ese Rango No está en ese escenario Que bueno que lo mencionan La recomendación de mi parte Sería Gana Georgia Y creo que cubre Georgia Y listo Y sano Y ya está Se pueden ver Todos los partidos Colegiales en vivo Israel Martínez Nos pregunta BPN Más YouTube TV Es la mejor opción Exacto Y la más segura Créanme La más segura Luego dan aplicaciones Que a mí no me consta Que te roben Que no te roben Que se roben Entonces yo prefiero Decir BPN O Y YouTube TV De Estados Unidos O Hulu Hulu De Estados Unidos O O también En México Si tú no quieres Gastar un BPN Y te quieres ir más barato Eh Disney Plus Saca Muchísimos juegos De ley Del De ahora sí De ESPN De ABC Y si de pronto Corres con suerte Y no te Ponen muchos comerciales YouTube Saca los otros juegos De Fox Se podría decir O de CBS O los demás Lo que tienes que hacer Es buscar No sé Oregon vs Michigan 2024 Fútbol Y ya te sacan ¿Y son transmisiones oficiales esas? Ah sí Bueno Pues son piratas Pero bueno Está en YouTube Ok Justo preguntaba Porque son muy buenas Disculpen Son una calidad de imagen Que a mí Me hizo dudar Y preguntarte Yo veo el nombre De las cuentas Y digo Esta La tumba en la cuenta No se tiene No es oficial Pero es que tampoco Hay muchas formas reales Justas Correctas De verlo Exacto Es una lástima Esperemos que pronto Volteen realmente Hacia México Ya que se asientan Un poquito más Las conferencias Exacto De organización Ya planeada Por último Yayo Nos dicen por aquí ¿Cuándo es el Heisman? El Heisman Fechas claves El número 2 Se distribuyen Las papeletas Boletas Para votar Por el Heisman El 9 de diciembre Es la fecha Límite de votación Ese mismo día Se anuncian Los finalistas Del Heisman Para celebrar La ceremonia El 14 de diciembre En ESPN A las 8 p.m Hora del centro De No perdón Esta es hora Del este De los Estados Unidos De Estados Unidos Sí Ahí está Y por qué lo llaman Pantano Pues porque es mucha zona Pantanosa Exacto No tienen Porque literal Hay cocodrilos Hay lagartos Entonces por eso Lo llaman los lagartos Y tú sales un día Y hay un lagarto Casi con correa Y con moñito Caminando frente a tu casa Como si fuera perro Exacto Le ponen hasta nombres Me consta Estuve por allá En los videos Pero bueno Ahí está Yayo ¿Cómo te encontramos En redes sociales? Como College Football Nation Ahí me encuentran En todo Facebook YouTube Instagram Tik Tok Ahí estamos Principalmente Es Facebook Ahí me encuentran Todo Buenísimo College Football Nation No se lo pierdan Gracias por acompañarnos Yo soy Rui Jacinto Me encuentran en todas Las redes sociales Como arroba Precio NFL Por acá les dejo Su membresía Sus picks Sus waivers Su éxito Y demás Tenemos un 65% De acierto En picks Moneyline De la NFL Esta temporada Acaba de echar las cuentas Vamos bastante Bastante bien Imagínate Yayo Con 10 de 16 aciertos Me bajó el porcentaje La semana pasada Si no Pero vas bien Más bien Un 65 Vas bien Vamos sabroso El año pasado Cerramos en 6-3 Entonces ahí estamos Y ya si lo quieren Con cafecito Pues disfrútenlo Para que las transmisiones Les sepan A verdadera victoria A gusto Salto Porque el fútbol Americano colegial No termina Y nosotros tampoco Hasta la próxima